Lionel Messi ha vuelto a marcar con el Paris Saint Germain después de una asistencia de Kylian Mbappé, Leo Messi y Mbappé nos demuestran una vez más que pueden ser una de las mejores duplas del mundo, el día de hoy han hecho una obra con el Paris Saint Germain, una tremenda asistencia de Kylian Mbappé le da a Lionel Messi la cual termina en gol, esto solo nos demuestra que si Lionel Messi y Kylian Mbappé juegan unidos pueden ser una de las mejores duplas del mundo después de Lionel Messi marcar con el Paris Saint Germain, el argentino señala a Kylian Mbappé sabe perfectamente la tremenda asistencia que le ha dado, posterior a esto todos los jugadores se reúnen con Lionel Messi, todo el mundo va a abrazar al argentino después de una tremenda jugada que ha hecho con Kylian Mbappé la cual ha terminado en un golazo en un golazo másbareo, suente raro Kylian Mbappé es llevarse a warp оф otro jugador G1 J file un giro трудo, KI Clínio Nazi gallo feliz